Sí, primer gol con el Córdoba y la verdad que llevaba ya varias temporadas sin hacer un gol oficial y bueno, muy contento en lo personal y sobre todo en lo colectivo porque era el segundo gol el que nos daba la tranquilidad ya y el que más o menos cerraba el partido. Sí, la verdad que sí, que ellos veníamos hablando durante estos días que hacen un juego diferente, que te crean superioridad en situaciones del campo que quizás son complicadas de contrarrestar y bueno, la segunda parte sí que un poco más hemos tenido el control del partido y sobre todo después del gol es cuando nos hemos hecho con el partido y afortunadamente pues ha salido bien y nos hemos llevado los tres puntos. Sí, sí, la verdad que nada, ya llevamos varias semanas diciendo lo mismo, que hay que seguir, que hay que echar el resto y sobre todo esta semana que no da tiempo ni a pensar ni a saborear los triunfos que hemos tenido y nada, a por toda Mallorca y a intentar también sacar los tres puntos.